Enfermería, una voz para liderar la salud para todos. Este lema ha dado inicio a la 12 edición del Foro de Enfermería que como cada año ha celebrado el Departamento de Salud de Valencia, Dr. Peset. Y gracias al trabajo que se hace en el Foro de este departamento, que ya llevamos 12 años, pues nos visibilizamos, porque si no quedamos así como islitas, la enfermera de este centro de salud hace esto, la enfermera de la UCI hace lo otro, la de pediatría, pero es bueno que nos conozcamos, somos una familia, y entonces como familia nos tenemos que conocer todos y conocer todo lo bueno que hacemos, para que todos vayamos remando juntos. Este foro nació en 2008 con el objetivo de dar voz a la profesión y fomentar el desarrollo en la investigación enfermera. Es por ello que durante el acto se han abordado temas como el bienestar emocional entre los profesionales. Yo pienso que al paciente hay que tratarlo de una manera holística, ¿de acuerdo? Hay que tratar su cuerpo, pero también su mente. Es muy importante las emociones. Entonces yo creo que hay que atender mucho las emociones de los pacientes. Y los consejos que le doy es la escucha activa, escuchar lo que el paciente quiere, lo que está reclamando, y luego también transmitir un poco a los pacientes la aceptación de su situación. Estamos teniendo pensamientos constantemente, estamos pensando constantemente de cosas que no están ocurriendo. Entonces los pacientes, los familiares, los cuidadores principales, están ante una situación que es real, más toda la cantidad de pensamientos que añaden que eso no es realidad. Eso es lo que yo estoy pensando. Otra de las cuestiones que se han tratado ha sido la relación con las madres que pierden a sus hijos en el parto gracias al protocolo de muerte y duelo perinatal establecido en este hospital. Lo que pretendíamos recoger en este protocolo fue, además de la parte técnica, de documentos, de lo que teníamos que hacer con las muestras, etc., era dedicarle una parte importante al tema del duelo, al plano emocional que afecta tanto a este tipo de mujeres que sufren una muerte perinatal y que está abandonado en la mayoría de los protocolos de los paritorios. Desde este centro se ha puesto en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar para facilitar los cuidados en patologías crónicas fuera del hospital y que está formado en su mayoría por enfermeras. La idea es que el centro es el paciente y coordinar todos los niveles asistenciales que van en torno al paciente, porque el paciente no solo está en el hospital, sino que vive en su domicilio, vive en su casa. Entonces es coordinar todos los profesionales y los recursos que hay en sanidad para poder darle una atención integral. De hecho, el proyecto se llama Atención Integral y Continuidad de Cuidados. Un foro que también ha coincidido con la celebración del Día Mundial de la Enfermería.